En esta feria de artesanía se pueden encontrar piezas personalizadas realizadas con todo tipo de materiales. Yo hago figuras de cartón-piedra, para si dedicas al mundo infantil, pasta de papel, también comúnmente se conoce como papel maché, y lo último que he hecho son unos robots de material reciclado. Las telas personalizar, o sea, con cualquier tela de las que tengo, pues igual hacer un bolso de bandolera, que una riñonera, que una mochila, entonces cambiar un poco la misma tela en varias cosas. Los productos de aseo realizados con materias primas naturales ofrecen una cosmética alternativa que también tiene cabida en esta feria de artesanía. La materia prima, la base de todas, suele ser el aceite de oliva, en la mayoría de ellas, y todo aceites naturales, de coco, de cacao, de todo natural. Son productos únicos que se convierten en regalos diferentes.